Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. En los próximos minutos analizamos los mercados en un momento que cuanto menos la situación es virulenta. Las divisas, las acciones, los bonos y las materias primas se mueven violentamente día sí, día también. Vamos a hablar de todo ello y de dónde están las oportunidades con Lorenzo González, director de Vestas Institucionales de Nordea Asset Management. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Lorenzo, pues como comentaba al principio, la situación está marcada obviamente por la volatilidad, por los baches. Un mes de septiembre que se ha caracterizado por las caídas. ¿Qué está pasando en los mercados? Me gusta mucho una palabra que acabas de utilizar, volatilidad. Al final lo que estamos viviendo en todos los mercados y sobre todo los que nos dedicamos a este sector o incluso los profesionales financieros que gestionan para clientes y más allá de todo eso, al final el cliente final está experimentando un incremento de volatilidad en sus carteras muy relevante. Este incremento viene por resumir todo lo que está pasando, sobre todo por dos aspectos. En primer lugar, ¿qué están haciendo los bancos centrales? Los bancos centrales, todos hemos visto, en Europa, Estados Unidos, están subiendo tipos de interés porque realmente se están consolidando esas expectativas de inflación tan elevadas en niveles superiores al 10% en algunos sitios, en otros de media el 8%, depende del país que miremos de Europa, y eso les hace tener que actuar. Sin embargo, aquí hay que discernir dos cosas. En primer lugar, la inflación es lo misma en Europa que en Estados Unidos. En Europa está motivada sobre todo por el precio de la energía, algo difícilmente controlable vía subida de tipos de interés, mientras que en Estados Unidos viene por una conjunción de la parte de lo que sería la energía, junto con un incremento salarial que es una inflación, podríamos decir, más peligrosa, pero más directamente vinculada con lo que haga el banco central, bueno, la Reserva Federal en su caso. Por lo tanto, los bancos centrales hacen lo que pueden. Eso nos lleva a una situación en la que se puede generar o se puede tontear con la recesión. Nos acercamos por distintos indicadores ya consolidados que nos han mostrado estos datos, en muchos casos de ellos ya lo venían anticipando hace tiempo, que esa recesión puede llegar. Y si llega la recesión, la evolución de los tipos de interés ya no puede ser una subida tan definida. Tendría que ver realmente cuál es el equilibrio entre intentar de enfriar demasiado el mercado o realmente intentar que no se enfríe demasiado lo que sería la economía. Esta situación tan atípica incrementa la volatilidad, pero se une con el conflicto de Rusia y Ucrania. Que la gente se está centrando en él porque es muy relevante y cómo afecta directamente a temas de materias primas, como bien has mencionado, y otro tipo de activos. Pero también hay más conflictos que se están desarrollando de una manera más silenciosa, pero los hay, como lo que está ocurriendo en el mar de China. Por lo tanto, con todo esto lo que quiero decir es que en un entorno como el actual, la volatilidad de la parte tradicional de las carteras, que suele ser la renta fija, se dispara. Y no solo se dispara esa volatilidad, sino que adicionalmente ya no sirven de descorrelacionador natural para la renta variable, que normalmente las carteras se componían de estos dos elementos. Por lo tanto, ¿qué hacen los inversores? Miran hacia la renta variable también, que es el activo que más riesgo tiene. Y se encuentran también con más volatilidad, con unas caídas bastante continuadas, significativas, y realmente que se mueven en el mismo sentido que la renta fija. Por lo tanto, en el entorno actual, yo con todo esto lo que quiero volver es a la palabra inicial que utilizabas, volatilidad o si no, incertidumbre, que es lo que está marcando el paso a la hora de poder gestionar las carteras y de ver las rentabilidades que están obteniendo los clientes. Y con esta volatilidad, esta incertidumbre, estos bancos centrales que, como bien has dicho, hacen lo que pueden, ¿qué oportunidades tenemos en la renta variable? La renta variable está sufriendo severas correcciones, pero realmente sí existen oportunidades dentro de la misma. Es verdad que si miramos las típicas acciones de crecimiento, que suelen ser más las tecnológicas, este año llevan una corrección muy significativa. O los principales índices, como el MSC World All Country, que está corriendo un 24%, o el MSC World que corrige cerca de un 10%. Pero sí existe una oportunidad en las empresas en este mercado, podríamos decir las de más calidad, las más estables. Empresas con crecimiento de beneficios estables, con negocios estables, con equipos de gestión estables, que suelen ser las empresas tradicionalmente aburridas, pero de primer orden mundial, que dan una renta variable por dividendo atractiva, suelen tener una volatilidad más baja de lo que es el mercado. Si la valoración fundamental justifica realmente en determinados ratios poder considerarlas como un elemento inversor, pues te van a dar cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque al final son compañías que realmente su modelo de negocio significa, o está basado en dar unos productos que tienen cierta inelasticidad. Ojo, no me refiero al típico ejemplo que estudiamos en la carrera de la sal, pero la inelasticidad que te permite pasar a los clientes finales el coste de la inflación sin que se resienta tu demanda. Al final, por mucho que estemos en crisis, o bueno, que pudiésemos estar en crisis o en recesión, la gente tiene que seguir utilizando, por ejemplo, gel de baño. Es algo que realmente todos tenemos que seguir comprando. Por lo tanto, esas empresas que suelen estar, son de primer orden mundial, suelen estar fuera de las noticias, pero sí dentro de los índices internacionales, son las que creemos que tienen unas perspectivas de crecimiento de beneficios más estables, más robustas y que son las que menos decepcionan a los analistas y, por lo tanto, al mercado. Y esto, al final, les ayuda en la evolución de su cotización de una forma muy positiva. Con las características que nos acabamos de comentar, ¿en Nordea tenéis alguna estrategia que siga este tipo de compañías, que incluya este tipo de compañías que mencionas? Sí, tenemos un fondo que se llama Nordea Global Stable Equity Fund. Es verdad que todos sabemos que los nombres en inglés es cuando lanzamos los fondos, pero Nordea Global Stable Equity Fund es un fondo que ya tiene histórico. Se lanzó en el 2006. Se lanzó en el 2006 y los que lo llevan a cargo de la gestión es el Multiasetim de Nordea, que son cerca de 40 profesionales que llevan trabajando todos juntos desde el principio con un componente cuantitativo muy robusto. De hecho, tenemos varios doctores en matemáticas dentro de lo que es el equipo. Y Cándida desarrolla una estrategia basada en este tipo de compañías y en la estabilidad de cinco factores clave. Precio, beneficio, dividendo, EBITDA y cash flow. Si tienes esos cinco factores estables y robustos, realmente puedes obtener una rentabilidad, podríamos decir, mucho más estable en momentos de incertidumbre. Puedes predecir mejor el crecimiento de beneficios de esas empresas en momentos de incertidumbre. Y esto redunda realmente en un atractivo y en una menor volatilidad que el MSCI Wall que hace que tratemos de batir al MSCI Wall con dos tercios de la volatilidad en un ciclo de inversión completo. Y lo cumplimos. Esta estrategia adicionalmente posee unas características muy atractivas porque se sale de lo que suele haber en el mercado. La gente en momentos de incertidumbre busca fondos de baja volatilidad. Nuestro fondo con esta filosofía tiene una baja volatilidad, pero no es una estrategia sin más de baja volatilidad porque las estrategias de baja volatilidad per se te compran lo que es menos volátil. Y lo que es menos volátil es lo que más ha subido. No es lo que buscamos. En el mercado cuando hay momentos de estrés suele buscar estrategias de alta rentabilidad por dividendo. Pero ojo, las empresas que dan una alta rentabilidad por dividendo muchas veces es porque esconden problemas para obtener financiación en su modelo de negocio y entonces dan una alta rentabilidad por dividendo para atraer nuevos inversores. No es lo que buscamos. Hay empresas o compañías de baja beta, fondos de baja beta que realmente es una estrategia que se puede considerar defensiva. Pero ojo, un fondo de baja beta te compra compañías que su modelo de negocio está desligado del ciclo económico y son ciertamente bastante impredecibles. Por lo tanto, la forma que entendemos nosotros de gestionar nuestro fondo sí te va a dar baja volatilidad, te va a dar alta rentabilidad y una beta más baja pero con unas valoraciones muy atractivas. ¿Y qué tipo de cartera y de rentabilidades puede esperar ver un cliente? La cartera será una cartera en primer lugar con un sesgo de empresas de alta calidad. Es verdad que tiene ciertas connotaciones valor o value como le gustan decir a los americanos y puede fluctuar de vez en cuando en estar positivo o negativo en la parte de crecimiento. Por lo tanto, es una cartera muy robusta si se producen las famosas rotaciones sectoriales de growth a value o al revés. Al mismo tiempo, es una cartera que geográficamente se va a parecer a la del MSC World. La composición de países, ya que Estados Unidos es el 65%, luego Europa y luego Japón. Pero sectorialmente es diferente. Sobreponderación de más elevado, un 25% en lo que sería sanidad. Luego tendríamos con un 16 más o menos tecnología de la información y consumos de servicios. Por lo tanto, vemos que es una cartera defensiva pero no extremadamente defensiva con ciertas connotaciones, podríamos decir, para poder aprovechar los momentos de rebote del mercado. Vemos que es una cartera que por esa composición, en los periodos de drawdown o correcciones continuadas del mercado, normalmente, bueno, normalmente no, siempre se ha comportado mejor que el MSC World en el aspecto de que cae menos que el MSC World en sus momentos abruptos. Y de hecho, este año, por ejemplo, es una cartera que si el MSC World lleva un menos 10% de rentabilidad y el MSC World All Country lleva un menos 24%, nuestro fondo corrige solo un 2%. Como ves, una cartera que creemos que hacemos realmente lo que viene en la teoría, lo que decimos. Pues para terminar, me gustaría terminar como hemos empezado al principio. Es cierto que los mercados están teñidos de rojo, lo vamos a decir así. ¿Qué retos crees tú que van a tener que enfrentar las bolsas de aquí a lo que resta de año? Van a tener que enfrentar distintos retos en el aspecto. En primer lugar, a la geopolítica. Hace tiempo ya que la geopolítica desplazó a la macroeconomía clásica y al final, lo que sería los mercados se alimentan de expectativas. A los mercados les gusta poder predecir los flujos de caja de las empresas y al final, para predecir los flujos de caja de la empresa, se ven muy afectados por lo que puede evolucionar la geopolítica o las políticas internas. Y en este momento hay mucha incertidumbre. Entonces, necesitamos que se reduzca el ruido de la geopolítica para poder volver un poco a los fundamentales. En segundo lugar, nos enfrentamos a una potencial recesión. Si hay una potencial recesión, lógicamente, se van a reducir los márgenes de las empresas porque se va a consumir menos. Al final, la gente, viniendo el invierno, va a tener realmente que pagar una factura energética más alta, con unas hipotecas más altas, con el coste de los alimentos más alto, etcétera, etcétera. Y después de pagar todo eso, a ver qué renta disponible les queda para poder consumir. Por lo tanto, las empresas tienen un reto muy importante en poder seguir manteniendo esas perspectivas de crecimiento de beneficios que son muy interesantes. Y al mismo tiempo, la volatilidad. Para la gente que realmente quiere mantener una volatilidad baja, va a haber, ya no solo en las carteras dentavariales, sino en las mixtas, como decía al principio, que el incremento de volatilidad se va a mantener. Porque al final, el incremento que te da, por ejemplo, la parte implícita de las opciones que descuentan la evolución de los tipos de interés, se está disparando realmente. Y todo eso te va a afectar a lo que sería la construcción de tu cartera. Por eso, Nordea Global Stable Equity Fund, con todo esto, me pareció una idea muy consistente, porque es una estrategia con una rentabilidad aprobada, con una protección en momentos de caída muy interesante, con una baja volatilidad, y encima damos los resultados que decimos. Pues nos quedamos con esa estrategia de Nordea y con las características que has dicho que tiene que tener una empresa. Precio, beneficio, vida, cash flow y rentabilidad. Pues muchísimas gracias por estos consejos y este análisis. Lorenzo González, director de Ventas Institucionales de Nordea, ha sido un placer. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Y ustedes ya lo saben, si quieren estar al día de toda la actualidad de las bolsas y los mercados, pueden hacerlo en estrategiasdeinversión.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!